Nosotros venimos de parte de la cabaña Los Orígenes, del sombrero Corrientes. Yo soy el encargado de la cabaña y venimos con dos muchachos más de la parte del galpón. Le decimos nosotros que es la parte que se encarga de la maquinaria, las raciones, el mantenimiento de la estructura de la cabaña. Bueno, ¿nos puede contar un poquito qué tipo de trabajo están haciendo ustedes en la cabaña? ¿Qué trabajo están llevando a cabo? Nuestro remate tradicional anual, se llama, es el 8 de agosto. En las instalaciones de la misma cabaña, en el sombrero Corrientes. Nuestro trabajo es de un rodeo de cría de vacas seleccionadas, inscriptas. Seleccionan de vuelta los mejores ejemplares, tanto machos como hembras, para el remate tradicional. Bueno, ¿qué opinión le merece esta primera hora del curso acá en el INTA del Colorado? No, muy buena, muy buena. Los muchachos que yo traigo también tienen experiencia ya en el tema de maquinaria y todo, pero lo que siempre hablamos, cualquier curso te viene bien para abrir la cabeza, encontrarte con colegas que realizan el mismo trabajo, hablar con gente capacitada, que te abre la cabeza y te renueva las ideas que ya saben los muchachos, pero que hay que refrescarlas siempre. El mantenimiento, como dijo el hombre, es mucho más barato el mantenimiento que después arreglar algo que está roto, exactamente. La visión que usted, ¿cómo ve a Formosa en el sector que usted está? Y Formosa desde hace rato, que es algo muy productivo, no como esperanza porque es una realidad, tiene mucho potencial en la tierra, en la vegetación, en el recurso humano. Falta de vuelta el privado y el público en darle una mano al campo, al resto, para que produzca, que es lo que tiene que hacer el campo, producir y nada más. Bueno, usted lo decía hace un rato, el tema también de capacitarse, pero también la oportunidad de relacionarse, de generar vínculo con otros productores. ¿Puede hablar con otros productores de acá en la provincia? No, hasta ahora no. Hasta ahora no estamos teniendo problemas por el tema de agua y excesos hídricos, que fue ayer, ayer, antes de ayer, o en la semana que pasó, unos 300 milímetros hubo de lluvia en corriente, entonces estamos hablando con los muchachos de resolver otros problemas. ¿El momento suyo para agradecer a las instituciones o personas que usted quiera, por favor? No, al INTA, a la firma privada Maquinagro, a ustedes también por entrevistar y por difundir la jornada, y creo que de vuelta de eso está el bienestar nuestro o el andar bien del campo, que es la unión de los tres, la publicidad o la parte privada y la parte pública, que sería el INTA. Gracias. Gracias.